¿Qué es la Virgen de San Juan Pablo II? Acercarnos al corazón de la Virgen María con las palabras, expresiones y sobre todo con la devoción con la que San Juan Pablo II nos enseñó a mirar a la Virgen. Una de las expresiones que a él le gustaba mucho era contemplar con María el rostro de Cristo. Contemplar con María. ¿Y por qué contemplar con ella? En primer lugar, porque a nadie le pertenece Cristo como a ella. En segundo lugar, porque la Virgen María nunca se separó del Señor. Nadie miró a Jesús como a ella. Y en tercer lugar, porque María, antes de contemplarle con los ojos del rostro, le contempló con los ojos de la fe. La Virgen María nos enseña con su mirada a mirar a Cristo, porque es una mirada de adoración y una mirada llena de asombro ante el misterio de Dios. ¿Cómo era la mirada de María? Nos dice San Juan Pablo II que, en primer lugar, era una mirada interrogadora. Cuando Jesús se pierde en el templo, ella le pregunta, le cuestiona a Jesús. No tengamos miedo de, como María, preguntarle a Jesús. En segundo lugar, es una mirada que se da cuenta de las situaciones. Es una mirada que descubre, diríamos, una mirada atenta, porque se da cuenta de las necesidades. En Cana de Galilea, María se da cuenta de que falta vino. Pidámosle también nosotros una mirada como la suya, una mirada atenta. En tercer lugar, dirá Juan Pablo II, es una mirada dolorida. María, al pie de la cruz, nos enseña a contemplar el rostro doliente de Cristo. Y de ahí brota la compasión. Nos enseña a compadecer, como ella, padecer con Él. Después, es una mirada gloriosa, una mirada luminosa, gozosa, por la resurrección. Allí, María, se goza ante el misterio de Cristo vivo. También nosotros, miremos a Cristo así. Y finalmente, dirá Juan Pablo II, la mirada de María es una mirada ardorosa en Pentecostés, porque ahí nos enseña a esperar el don ardiente del Espíritu Santo. En este primero de mayo, yo me pregunto y te pregunto, ¿tú miras a Cristo? ¿Cómo es tu mirada a Cristo? Madre, enséñanos a mirar al Señor como le miraste tú. Con un corazón como el tuyo, limpio, humilde, sencillo y dócil. Que durante este mes de mayo, de la mano de Juan Pablo II, contemplemos a Cristo con María. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.